Bienvenidos chicos y chicas, ¿cómo estáis? Espero que estéis súper bien, yo estoy muy bien y bienvenidos a un nuevo capítulo de Fear Days capítulo número 3 de este, bueno, 3 de este mes, no sé por cuánto va, lo voy a numerar, capítulo 3 eh, bueno, espectacular lo que se viene, así que vamos a ver quién nos trae, chicos, venga, 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 venga a ver qué nos traen todos guapetones ¿Y cuándo viniste a España? ¿O naciste aquí? No, hace 6 meses ¿En latina? Pues, a ver ¿Qué tal? Una... Sí A ver nuevas oportunidades por aquí ¿Tenías alguien aquí que te dijo vente o viniste completamente a la aventura? ¿A la aventura? Mira No, escúchame, escúchame Todos los latinos siempre tienen algún familiar o alguien que le dice, escucha vente pa' acá, no pierdas el tiempo ahí que nos están robando, bueno, en España también, tú lo que creas que me dirás aquí también nos están robando, es que tampoco tú sabes, vas a ver, vas a ver Mi hermano y mi cuñada, joder, casi nada y ellos se regresaron porque no les gustó ¿No les gustó? Vale, o sea, no Claro, dijeron Pedro Sánchez en el poder robando lo que roban han dicho, uff, roban menos en mi país Literal Claro Vale Ahí contactamos a una tía A una tía Y no sabíamos que existía Ah, tenías una tía que no sabías que existía Ah, fantástico, está bien Tengo una hermana, un familiar que no sabía que existía Espectacular, chicos La cita de hoy no tiene desperdicio Empezamos bien Me lo juro Claro que sí, hombre Sí, sí Excelente Excelente Bueno, tíos Tíos Me parece flipar O sea, yo no podría hacerlo Yo también no Una cosa que me he planteado Pero en plan Si tengo una oportunidad muy buena Me sale un trabajo tal Ella ha venido así con lo opuesto Porque tenía A ver, con lo opuesto no Supongo que ya tenía la idea De lo que quería venir Pero, hombre Con lo opuesto no creo, hombre Tampoco eso Yo supongo que tenían pensado De que iba a buscar lo que sea Tenían todo planeado Raúl Es que con lo opuesto No te vas a un país desconocido También Alguien aquí Y eso, vamos Chapo O sea, valiente Valiente Sí, sí ¿Y qué oportunidades vas buscando? Pues yo estudié la carrera De diseño de modas Oh, qué bien Estudié Qué chulo Aquí busco igual Un trabajo así Pero de momento estoy Evaluándolo, ¿no? O sea O sea, primero Primero vamos Vamos a recoger A ver si se me cae Alguna pensión Del gobierno Y luego ya miro A ver si Entiendo la de trabajar, ¿no? La mujer Ponte a currar, hombre Si vienes aquí Hay que trabajar Y estudiar a la vez Como muchos jóvenes Hombre Nada es de ninis Hay que hacer sisis Viendo si me regreso O me quedo Pero creo que me voy a quedar Sí, hombre Con las pensiones que dan Los... Aquí O sea Nuestro gobierno español Da más pensiones A los inmigrantes Los que son de fuera Que a los propios Que son de dentro Es normal que todo el mundo Se quiera quedar Si es que A nosotros El que tiene 20 años cotizados Que lleva una empresa Y da trabajo El día de mañana Se le cierra la empresa No le dan ni un duro Y la gente que viene aquí Tiene pensiones Vamos Y por hijo Por hija Y si eres de África Más gorda la pensión Por muy malo que sueñe Pero es que así Tío Qué vergüenza de país Que tendría aquí Bueno De presidentes De gobernantes Me gusta mucho Le gusta, le gusta Me gusta España La verdad Obviamente que extraña a mi hija Mi hija está en Perú ¿Ah, que tiene hija? Pero ella viene muy pronto Así que Yo soy preparada Para recibir Claro, es que ella está esperando Los papeles, chicos A ver si en cajita Los papeles Algo de español Empanado Y dice Venga Que me traigo la hija Pero bueno También os digo Es muy valiente De su parte Venir a un país Que no conoce de nada Y forjarse una vida Y todo O sea, es muy valiente Porque no es fácil No es fácil Bueno Lo bueno de España Es que hablan del mismo idioma ¿No? Pero bueno Pero de momento estoy sola Estás sola Sola total Rosa de mis amores Bueno Estás sola Tranquila, Rosa No vas a estar sola hoy Hoy te vas a ir Con este hombre Vamos a verlo A ver qué tal Estos dos Como de todo Pero de todo, todo, todo Uy No sé lo que es el ceviche Pero si me lo pones Me lo como Por cierto Qué decepción Qué decepción Soy un inculto Soy un inculto de la gastronomía Perdón ¿Qué es el ceviche? Yo también soy un inculto ¿Qué es el ceviche? Es que no sé lo que es Mi madre me mata seguro Dice Este niño Que le enseña de cochina Y no sabe lo que es ceviche Bueno, no me acuerdo Chicos Lo siento Todo el mundo Creo yo Que ha probado el ceviche El ceviche es una comida Que todo el mundo conoce Y además En la gastronomía Es el número uno En el mundo En el mundo El ceviche ¿Qué coño es el ceviche? A lo mejor sé lo que es Pero se le dice con otro nombre Pero no me acuerdo La verdad No sé lo que es A lo mejor aquí se llama De otra forma Claro Ceviche O no O no ¿No? Yo he visto muy desenvuelta La verdad Al principio sí que había nervios Y tal Pero Hombre Yo creo que hemos conectado bien Lo he conectado Han conectado por wifi Chicos Le ha dado el password Y se ha conectado a ella Es que mis chistes son Espectaculares Si te digo que Ya es un mamá Mamá ¿Lo eres? Sí Ya está Es el tío de que tenga una hija No le va a ir bien Porque tiene 26 años Y que le digas Que tiene una hija Ya está Se acabó Se acabó Ya muerto Ya muerto A lo mejor dicen Para quedar bien Pero ya está La cita muerto Sorpresa amigo Ha tragado saliva A ver no está mal Es decir Come amigo Dale un poco de whisky Al amigo Porque je Lo necesitas Todo iba súper bien Hasta ahora Hasta que le ha dicho Que soy mamá Que no hay ningún problema Pero en plan Hostia Vamos bien Amigo Hostia Para digerir la noticia Digerirla Sí Vaya Vaya gorda A mí lo que más me echa Para atrás De encontrar una persona Que tenga una hija Es el tiempo Que le tienes que dedicar A esa Es una excusa Es una excusa Lo que pasa es que Tiene una hija Pues ya no es lo mismo No es lo mismo Que estés soltera En un país nuevo A que tengas una hija Una responsabilidad Ya no es lo mismo No es el mismo rollo A esa persona Que al final Es como Sí, sí Es tu hija Se merece tiempo Se merece educación Se merece Y al final Es un poco como que Ella se ríe Porque ya la has pillado En plan de Tío No importa que me De esas excusas Que no te gustan los hijos Y ya está amigo ¿Sabes? Y ya está Y ya está Si miro para allá Es que siempre Tengo dos pantallas Una aquí Y la otra aquí Y la cámara Justo aquí ¿Veis? Hola, hola, hola Y claro Siempre miro la pantalla En vez de la cámara Porque la cámara Está más arriba Esto sobra Seguimos con la cita Toca un poco Con los planes Que puedes tener Con tu pareja De decir Es que quiero viajar Pero no incluye nada O sea Todo es cuestión De organizar Y tener una Seguro que este No ha viajado en su vida Ha ido de Madrid a Valencia Y de Valencia a Madrid Que te comprenda Que te entienda Y que Tenga su tiempo Para ti Que te entienda Tu tiempo también No tendría problema De estar una persona Con hijos Es decir No te lo crees Ni tu amiga No te lo crees Ni harto vino Hijo No te lo crees Ni harto vino Seamos realistas Yo no podría Yo no podría Lo único que Faltaría un poquito Es eso El El coordinarse El tener un poco En cuenta Que hay otra persona En esa relación Y es Y es su hija Y es mucho más importante Que yo Por ejemplo Entonces Hay que tener en cuenta eso En serio ¿En serio te vas a poner celoso Por su hija? Pues lógicamente Le va a dar más preferencia A su hija que a ti Que a ti te ha conocido Cedo Tía ¿Sabes? Es normal ¿no? Supongo amigo Vaya Vamos a ver ¿Qué tal? A ver A ver Que a poco tenga Ya voy Ya voy Ya voy Vamos para allá Vamos para allá Que llego Que llego Vamos Ya está Aquí está Todas las sorpresas Están teniendo Un resultado positivo A ver Es rasca y folla A ver Que toca chicos El ceviche ¿Qué es el ceviche chicos? Se lo ve No entiendan A ver Que tal La tiza Rasca y folla A ver A ver La pregunta amiga ¿Cuál es la pregunta? O dentro de 5 años La relación que busca Dentro de 5 años Me va a esperar Me va a esperar Si me cojones Cuando esperes Te mete 7 hijos más De otro tío Ojo amigo Ten cuidado Me va a esperar En 5 años ¿Qué más? No espera Hay que exagerar Es un chico muy agradable Muy tierno Es muy dulce Muy dulce Está muy bonito el chico Muy bonito el chico Le ha gustado Le ha gustado A Rosa le ha gustado El chico Yo creo que al chico Va a decir que no Por el tema de la hija Es que ya lo veo venir Es que busco Lo que todo el mundo busca Una relación ¿Qué? Muy bonita Pero yo No sé No quiero generalizar A los españoles ¿Vale? Pero Ojo, ojo, ojo Los españoles De mi edad Pues no buscan nada serio Quieren estar con una y con otra Hay muchos así Sí Si te digo que la mayoría Estén en 40 años Y están aún en casa De su papá y mamá Pues normal ¿Sabes? Normal Es que es normal Tío Es que es normal Es que es normal Eso es verdad Y siempre he salido lastimada Así que Yo soy español Y busco algo serio Es decir Vale, vale Ahora lo veremos Uno Viva la virgen No, pero Los españoles En Europa Somos acomodados Somos unos privilegiados Somos los que menos trabajamos También te digo Que en Europa Los españoles Somos vagos Vagos de cojones En una relación Tiene que haber Sinceridad Respeto Sí Tiene que haber comunicación Si no hay comunicación Si tú te callas los problemas Explotas Le generas un problema A la otra persona Ojo, muy sincero El chico, eh Le gusta al chico Hay que hablarlas O sea A mí un amigo Mi mejor amigo Me dijo una frase Que a mí se me quedó Ojo la frase, eh Y es Si tú Toleras desorden Para evitar la guerra Tendrás desorden Y tendrás guerra Es decir ¿Escuchas los aplausos? Muy buena Muy buena la frase El amigo Te ha aconsejado Muy bien, eh Eso sí A ver si te aconseja más Echarte más polvo Hijo Porque no veas Mucha frase, eh Buenas ¿Qué tal? ¿Cómo te sentiste? A ver Cuenta, cuenta Pues la verdad es que genial O sea Desde el primer momento He visto como Como que me ha sabido entender Ha sabido llevar un poco Un poco la cita Y como que ha ido bastante Bastante fluido La verdad También he sentido lo mismo O sea Como desde el principio O sea Hemos sabido entablar La Entrablar Entablar No sé cómo hablar en Perú Pero entablar Entablar No sé Es raro Raúl ¿Tendrías una segunda cita con Rosa? Eh Sí Tendría una segunda cita con Rosa La verdad es que me ha parecido A primera vista muy bien Y yo creo que Me hace falta conocerla un poquito más Un poquito más Y al hijo también La vamos a conocer a mi hijo Y al Espíritu Santo A lo mejor también, eh Rosa, ¿tú tendrías una segunda cita con Raúl? Sí, sí tendría otra cita con él Me gustaste Desde el primer momento en que Se han dicho Con ese le saco los papeles Y el hijo para España Luego cuando tenga los papeles Pido pensión de eso De cómo se llama De esto para el hijo Y ya no va por culo Venga Y así hay muchas A ver, qué broma Qué broma Que hay muchas trabajadoras Y currantes Yo creo que le ha gustado Sí Está ilusionada Yo creo que le ha gustado, eh Sí, sí La veo, la veo que le ha gustado, eh Yo también, eh Pues a lo mejor le está muy bien, eh Ojo, ojo, ojo Que les puede ir muy bien A lo mejor le está muy bien Venga, vale Pues yo creo que sí, eh Puede ser que les vaya muy bien, la verdad Para celebrar esto, guapetotes Chin, chin Por cierto Se me ha olvidado Se me ha olvidado Que se me iba a olvidar Héctor Me ha donado 50 euros en Paypal Así que os dejo una foto De Héctor por acá Su Instagram Podéis seguir a este guapetón Que está soltero Creo que está soltero No lo sé Preguntarle Mujeres de España Viven en España Es funcionario También vive en Italia Es espectacular Este hombre Es una gran persona Es una bellísima persona Y cómo lo podéis saber Cómo es Muy sencillo Eh Salió en Fear Days Que os dejo un vídeo Que está en mi canal de hace poco Y podéis verlo ahí Como es La verdad es que es un Ya lo podéis ver Es una bellísima persona Una persona natural Súper humana Súper agradable Y la verdad Súper culta O sea Un caballero En toda regla Así que No hago más promoción De Héctor Porque ya lo conocéis aquí Ya lo conocéis Por favor Muchas gracias Héctor Por esos 50 abrazos Por cierto Se viene algo chulo Con Héctor ¿Vale? Le voy a hacer Una entrevista De cómo era el Fear Days Y cómo era toda la vaina Del Fear Days Y cómo funciona Y qué tal le fue a él Su experiencia Así que Si os lo queráis En el canal Dejadme en fortaleza Suscribiros Y dejadme en los comentarios Héctor Seguid a este guapetón Muchas gracias Por la donación Y gracias a todo el mundo Por ver el vídeo Apoyar el canal Y especialmente a Héctor Que es un maquinar La verdad La verdad es que Se porta Se porta Héctor Se porta Héctor Escúchame Escúchame No se paga con dinero Lo humano que es este hombre Es un maquinar Chicos Nos vemos En un próximo videazo Por cierto Mañana subiré Vídeo de mi colega El cómo se llama El loco este de la colina Que hacía vídeo del YouTube Que también salió en el Fear Days Que se me olvidó subirlo O sea lo subí Pero saldó el copy Y lo tengo que volver a resubir Artemio Artemio Mañana te pongo Artemio Amigo mío Te subo la cita Que la subí Me saltó el copy Y lo dejé Subí las otras Y digo Pues nada Y la tengo que volver a subir A ver si no me salta Coño Artemio Guapetón También saldrá mañana Vale No te preocupes Guapo mío Y Héctor Gracias por la donación Y bueno Apoyar a Héctor Todos los que sabéis Seguidlo en Instagram Y nada Que de aquí poco habrá Entrevista con Héctor Así que Ya sabéis todos Un besazo Un abrazazo Y nos vemos En un próximo videazo Así que Chao Gracias por ver el video Gracias por ver el video